En el año 2012, entre finales de enero y la primera quincena de febrero, hubo 16 días de silencio radiofónico de una expedición rusa en la Antártida. El grupo de investigadores pretendía llegar y estudiar el lago Volstok, una masa de agua subterránea que yacía a casi 4.000 metros bajo la superficie, y que no había estado en contacto con el aire exterior desde hace más de 20.000 años. La tripulación inicial estaba formada por 8 personas, pero sólo regresó una de ellas, fue encontrada por una estación noruega, a 30 kilómetros de la supuesta entrada al lago, casi muerta de frío y aterrorizada. Horas antes, había roto el silencio de la radio, murmurando solamente, ayuda. Cuando la enviaron de vuelta, me encargaron a entrevistarla para el gobierno. Para proteger su intimidad, su nombre y el de sus colegas fueron cambiados. Mi oficina era acogedora cuando ella entró, escoltada por guardias. Parecía agradecida de sentarse junto al fuego, y permaneció callada y quieta hasta que nos dejaron a solas, mis superiores creían que se sentiría más a gusto con otra mujer, preferiblemente de su edad, por eso me eligieron a mí. Bienvenida, Madame Ivanova. Por favor, tómese su tiempo, desea una bebida caliente. Asintió. Le tendí una taza humeante. Encantada de conocerla, soy Astrid. Proseguí. Ella temblaba y sus ojos mostraban miedo y desconfianza, pero sus hombros se aflojaron un poco. Me llamo Christine. Es un nombre precioso. ¿Cuántos años tienes, Christine? Tengo 36. Yo tengo 37. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Tras unos minutos de charla ociosa para que entrara en calor conmigo, empezó a contarme su historia. Esta es una transcripción de la misma, palabra por palabra. Los ocho habíamos estado juntos en la estación durante tres meses antes de que nos enviaran a descubrir este lago, así que nos conocíamos bastante bien, al menos con nuestro propio equipo. Éramos dos grupos de cuatro, por turnos. El primer grupo estaba formado por nuestro jefe, el doctor Oblonsky, y otros tres hombres mayores, uno de ellos fotógrafo profesional. Creo que los cuatro rondaban los 50 años. Eran educados, pero apenas nos veíamos ni hablábamos. El segundo grupo estaba formado por las dos únicas mujeres, Anastasia y yo, y dos hombres más jóvenes, el doctor Iván, y Lev. Me sentí bendecida por estar con ellos. Anastasia era la más joven de nosotros, creo que tenía 29 años. La persona más agradable que jamás conocerás. El doctor Iván era divertido, unos cinco años mayor que yo, y le verá simpático y guapo. Creo que era inevitable que nos juntáramos debido al confinamiento, pero me gustaba mucho. Creo que también habríamos salido en un entorno normal. Para evaluar cómo afectó la pérdida de él a su salud mental, pregunto si estaban enamorados. Creo que enamorados sería exagerar, pero creo que estábamos muy bien juntos. Hicimos planes para vernos cuando volviéramos a casa, ya que vivíamos a dos horas el uno del otro. Le pregunto si tenía algún problema con alguien de su grupo. Creo que todo el mundo se llevaba bien, o al menos yo me llevaba bien con los demás. El doctor Oblonsky era un buen líder, y a veces alguno de los chicos de su equipo tenía discusiones acaloradas con él, pero todo era profesional. Todo el mundo quería hacer lo mejor para nuestra investigación. Le pregunto qué opinaban los compañeros de que Lev y ella salieran juntos. El doctor Iván era nuestro vicedirector, sabía lo nuestro y no le importaba. Y Anastasia también lo sabía, ya que siempre estaba allí. El doctor Oblonsky nunca fue informado de nuestra relación, ni tampoco los demás. No lo creímos necesario. La semana anterior al inicio de la expedición, el doctor Oblonsky celebró una reunión con todos. Se decidió que su grupo iría un día por delante del resto de nosotros, porque eran los más experimentados. Ya saben lo que eso significa, querían el descubrimiento para ellos solos, y nosotros solo éramos su apoyo en caso de que necesitaran ser rescatados. Aún así, el doctor Iván accedió con elegancia. Los cuatro no éramos tan importantes como los demás, así que no íbamos a montar una escena. Teniendo en cuenta nuestra edad, seguro que tendremos otras oportunidades. Dijo el doctor Iván. Todos nos despertamos temprano el primer día de la expedición. Despedimos a los demás y de vez en cuando decían algunas cosas por la radio. La entrada al lago era una gran cueva, y a partir de ahí tendríamos que caminar algunos kilómetros. No encontramos la entrada. Se quejó por radio el doctor Oblonsky. Media hora más tarde, se quejó de sentirse vigilado, y luego nos informó de que había encontrado la entrada en el mismo lugar en el que había estado, como si se hubiera abierto por arte de magia. Pensamos que la nieve empezaba a confundirle. Tenía experiencia, por supuesto, pero era la primera vez para todos. Después de entrar en la cueva, perdimos el contacto por radio. Al principio no fue una preocupación. Salimos al día siguiente a la hora asignada. A nosotros también nos costó encontrar la entrada. Tardamos tanto que casi desistimos y volvimos a la estación. Le pregunto cómo la encontraron finalmente. Era más o menos lo mismo que el doctor Oblonsky describió. No estaba allí, entonces nos sentimos observados, y de repente estaba allí. Como alí babá y los cuarenta ladrones. Dentro de la cueva estaba tan oscuro y húmedo que pensé que me iba a desmayar. Olía fuertemente pescado podrido, y nuestras linternas revelaron un interior de un rojo intenso, lleno de carámbanos de un blanco brillante. El techo era un arco perfecto, de no menos de treinta metros de altura, y el suelo tenía una extraña textura granulada y húmeda. Era extrañamente más cálido de lo que cabría imaginar. Es decir, seguía haciendo bastante frío, lo medimos y eran menos dos grados centígrados, pero mucho menos frío que en el exterior. Las cuevas cálidas no eran algo inaudito, pero no era lo que esperábamos. ¿De qué están hechas las paredes? Preguntó Anastasia, con curiosidad. Cuando la tocó, palpitó ligeramente. La primera señal de nuestros compañeros fue una gruesa cuerda atada fuertemente a una de las muchas estalagmitas de hielo, indicaba que el camino bajaba, y la seguimos de cerca. Tras caminar alrededor de una hora, en ligero descenso, el suelo cambió de la textura granulada a algo parecido al techo y las paredes, parecía esculpido para que parecieran millones de huesos rojos. En cuanto pisamos el nuevo suelo, se oyó un ruido que lo hizo temblar todo, como el rugido de una bestia o el más fuerte de los bostezos. Nuestros pies empezaron a hundirse en una sustancia pegajosa de color violeta claro, que fluía en sentido inverso, procedía de las partes más bajas de la cueva, río arriba. Salté hacia la parte granulada, todavía a salvo del extraño líquido, y Anastasia me siguió. Levy y el doctor Iván habían decidido seguir adelante, pero el violeta claro se convirtió rápidamente en un espeso exudado morado oscuro, que pronto les engulló los pies. Al principio, la cosa solo les cubría los talones, pero a medida que la parte inferior de sus cuerpos desaparecía, pronto se hundieron y fueron completamente tomados por el horrible líquido. Desde donde estábamos, Anastasia y yo contemplamos horrorizadas como nuestros dos compañeros masculinos eran disueltos vivos. Al menos parecía bastante indoloro. Fue tan rápido que probablemente apenas se dieron cuenta de que sus cuerpos estaban desapareciendo. Yo estaba paralizada, hipnotizada. Dos grandes personas habían desaparecido en menos de 10 segundos. Tenemos que volver. Me apremió Anastasia, y empezamos a correr hacia la entrada de la cueva. Ella iba a la cabeza, siempre mirando por encima del hombro para ver si yo la seguía. Ni siquiera vio cuando las estalactitas y estalagmitas se cerraron a su alrededor como una doncella de hierro. Mi colega y amiga había desaparecido en un segundo, empalada por afilados dientes, con su sangre manchando los carámbanos de color blanco nacarado. Ya no me quedaba ninguna duda, estaba dentro de algo vivo. Y lo que era peor, estaba atrapada entre los dientes de la bestia y su jugo gástrico, completamente sola. Los carámbanos permanecían cerrados alrededor del cuerpo de Anastasia, desafiándome a intentar pasar. Lo único que me quedaba era la cuerda bien atada, enderezada sobre el charco de ácido mortal, probablemente el mortífero río púrpura no estaba allí cuando cruzó el primer grupo. Respirando hondo y dejando atrás la mayor parte de mi equipo, caminé sobre la cuerda como un funámbulo, sabiendo que caer significaba una muerte segura. Dios bendiga a mis padres, muy rusos, y su deseo de verme como bailarina. Han pasado 20 años desde que lo dejé, pero mis pies siguen siendo increíblemente fuertes, y conseguí utilizarla como cuerda floja mientras el río seguía cerca. Al cabo de un rato, el suelo, o la garganta de la bestia, estaba cada vez más bajo, lo bastante lejos de la cuerda como para que pudiera sujetarla con las manos por encima de la cabeza, lo cual era mucho más fácil. No tenía ninguna razón real para vivir, pero soy un científico, maldita sea. Lo único que tenía en mente era sobrevivir para poder contarle al mundo lo que había encontrado. Tras llegar al final de la cuerda, caminé durante Dios sabe cuánto tiempo, mis conocimientos de anatomía me permitieron orientarme alrededor del ácido, y poder sortear los grandes charcos del mismo. Empecé a notar unos bultos verdes que flotaban por encima del jugo gástrico, indemnes. Algunos eran pequeños, otros más grandes que yo, claramente, materias sin digerir. Es demasiado descabellado si digo que me metí en uno de ellos y lo utilicé como una especie de barca. He estado dentro de un terrible gigante, así que todo lo demás tiene que ser igual de increíble. Así es como conseguí atravesar su sistema digestivo. Cuando sentí hambre, intenté comer un trozo de mi barco, sin tener nada más alrededor. Y no me mató, así que seguí comiendo pequeños trozos de esa cosa para sobrevivir, no tengo la menor idea de lo que era, pero me mantuvo viva lo mejor posible. Dormí y oriné allí, en mi pequeño bote, y pronto el olor de mis propios desechos abrumó el olor de los peces muertos. Dormí tres veces antes de encontrar al resto de mi tripulación, lo que significa que sobrevivieron más que mi grupo original. Según mis torpes e imprecisos cálculos, teniendo en cuenta lo grande que era la boca del monstruo, estaba cerca del final del estómago de la bestia, dirigiéndome al primer intestino, cuando encontré al doctor Oblonsky y a los demás. Él y un segundo colega investigador estaban conservados dentro de una especie de ámbar, con expresiones aterrorizadas en sus rostros. Habían estado vivos durante mucho tiempo dentro de aquella cosa antes de morir, podrían haber seguido vivos cuando pasé junto a ellos. No tenía forma de salvar a nadie. Los otros dos estaban apretados contra los lados del estómago de la bestia, como cuando aplastas un mosquito especialmente gordo contra la pared. El líquido violeta claro goteaba desde el techo, digiriéndolos lentamente. La naturaleza de sus muertes me hizo darme cuenta de que me enfrentaría a algo nuevo, lo que fuera que segregaba esa cosa ambarina sobre el doctor Oblonsky, era probablemente una enorme estructura que aplastó a los otros dos. Esto se me ocurrió justo un segundo antes de que unas enormes y extrañas membranas parecidas a tentáculos, cayeran de unas pequeñas grietas en el techo. Parecían detectar seres vivos por el olor, así que hice lo peor que tenía que hacer hasta el momento, me tumbé boca abajo en el barco y me cubrí de suciedad. Así evité que me conservaran en un grito eterno en algún lugar donde nadie pudiera alcanzarme ni salvarme. Cuando el bote se dirigió a los intestinos, el mar de ácido se volvió de un azul hermoso y etéreo. El líquido era tranquilo y cristalino, y creí que se trataba del infame lago Volstok. Incluso el ruido, un extraño zumbido constante, y el horrible olor remitieron, dando paso a una extraña paz que lo consumía todo. Vi múltiples criaturas petrificadas dentro del ámbar en las orillas del lago, cosas que parecían algas y medusas, cangrejos y esponjas, gambas y esturiones, tiburones y focas, todo antiguo y espeluznante. Después, una hilera de conejos y ranas, extraños pingüinos, mariposas gigantes, un hombre primitivo, un oso primitivo, tres mamuts y un humanoide de más de cuatro metros, en posición fetal. Todavía en el lago, recorrí extrañas cámaras, donde el líquido transparente que había debajo estaba lleno de extraños fósiles. Algunos tenían 20 ojos, otros tres piernas y ocho cabezas, otros estaban formados principalmente por lenguas, otros eran cerebros con largas extremidades, otros eran simplemente indescriptibles. Parpadeaban y se retorcían, o movían la cabeza en mi dirección para mirarme, como si estuvieran vivos pero aletargados. La boca, el esófago y el estómago de la criatura habían estado muy oscuros, pero el dodeno estaba lleno de un místico resplandor azul polar, el techo estaba lleno de hermosos cristales de sal que reflejaban la luz como un caleidoscopio celestial. Era como si estuvieran el mismísimo útero de la creación, el punto de partida del planeta, el nacimiento de las cosas que han sido y serán. Estaba al mismo tiempo desconcertada por su horripilante belleza, aterrorizada e intrigada, deseaba tener algo para hacer fotos conmigo, pero para viajar ligera de equipaje en la cuerda solo guardaba mi ropa, la linterna y la pequeña radio por si alguna vez salía. Nuestras cámaras pesaban demasiado y los teléfonos no tenían sentido. Después de ver todo tipo de criaturas inefables, mi barca entró en lo que yo creía que era el yeyuno del gigante, que volvía a ser oscuro y espantoso, en lugar de un vasto lago, ahora navegaba de nuevo solo por un estrecho riachuelo. En este punto, siento que perdí el conocimiento durante mucho tiempo. Pensándolo bien, es casi como si el monstruo quisiera que saliera de su cuerpo. Tal vez pensó, ahora que esta cosa ha llegado tan lejos, la dejaré ir. Tal vez quería que el mundo lo supiera. Esta parte está borrosa, pero sé que fue horriblemente asqueroso viajar a través de su hilo. Ser evacuada por el monstruo fue un trauma indescriptible. Solo diré que perdí el bote y pensé que iba a morir asfixiada, pero en lugar de eso vi la luz del exterior. Pedí ayuda por radio y me desmayé en medio de una tormenta de nieve, luego, cuando volví a despertar, me reí de la idea de que la hipotermia me matara después de todo lo que había pasado. Así que fui dando tumbos hasta una construcción que creí ver a lo lejos. El resto ya lo sabes, los noruegos me encontraron y me salvaron la vida. En mi informe, me aseguré de subrayar que Cristina Ivanova parecía lúcida e inteligente, si su historia era falsa, desde luego no se la estaba inventando para llamar la atención, sino que creía de verdad que había sucedido. Físicamente, su aspecto era lamentable, pero era comprensible después de 16 días perdida, la desnutrición y tantos tranquilizantes. Mis superiores pensaron que era una tontería, solo los delirios de una superviviente traumatizada, y no volvieron a enviarla a mi oficina. No volví a ver a Cristín, pero supe que había perdido la vida un año después de nuestra entrevista. Durante años, seguí con mi vida. Como psiquiatra de una agencia gubernamental, entrevisté a otras personas que estaban perdidas y que contaban historias extrañas, algunas casi tan extrañas como la de ella, y casi la olvidé. Hasta hace poco. Últimamente, me siento mal todo el tiempo, tengo la piel ligeramente morada, y es como si de vez en cuando me salieran unos bultos extraños debajo de la piel. Son indoloros pero muy sólidos, y ningún médico ha sido capaz de darme un diagnóstico concluyente. Tal vez esté siendo paranoica, pero parecen pequeños ojos, me recordó a su historia. Decidí buscar a las personas que habían estado en contacto con Cristín Ivanova por aquel entonces, los noruegos, los guardias, incluso mi antiguo jefe. A día de hoy, todos los que han estado cerca de ella están enfermos o moribundos. Aterrorizada por mi seguridad, decidí colarme en una habitación que no debía ir revisar su expediente. Mi intención era repasar lo que habíamos hablado, en busca de alguna pista sobre la enfermedad que padezco. Su expediente se actualizó por última vez un año después de nuestra conversación, con una foto de su cuerpo. En el momento de su muerte, Cristín tenía 20 ojos y sus extremidades se habían convertido en lenguas.